El caso de los esfuerzos laterales en pilotes tiene una gran complejidad. Hoy en día tenemos a nuestra exposición múltiples estudios que parten de las primeras investigaciones del Instituto Americano del Petróleo y algunos de los estudios antiguos de Ruiz, por ejemplo, sobre cómo se comportan las arenas, las arcillas, cuando se produce sobre un pilote un esfuerzo lateral. Pero claro, eso es la teoría y esa teoría hoy en día sabemos que la podemos resolver mediante la elección adecuada de lo que llamamos las curvas PY, es decir, curvas que relacionan cuál es la respuesta horizontal del terreno, cada reacción, en función del grado de empuje, del grado de desplazamiento. Pero eso es el primer paso. Una vez que comprendemos cómo funcionan este tipo de teorías, tenemos que ir más allá y decir cuál es la realidad. Y la realidad, lo que observamos en los últimos ensayos empíricos, es que, por ejemplo, cuando tenemos un emparrillado con varios pilotes y los sometemos a esfuerzos laterales, detectamos que la distribución de esfuerzos de cortes sobre los mismos no es homogénea en todos ellos. Detectamos en algunos casos muy interesantes que repasaremos durante el curso, veremos cómo en esos ensayos, a veces a escala real, se produce la rotura muy rápida de los pilotes frontales a la dirección del esfuerzo, mientras que los pilotes dorsales o de núcleo no tienen todavía, no han llegado todavía a esos niveles de solicitación que producen su plastificación y su rotura. Es decir, hablaremos también del concepto de los multiplicadores e iremos más allá. Iremos prácticamente en cada una de las ediciones, iremos renovando, iremos adaptando e incluyendo los últimos estudios, los más novedosos sobre este tipo de teorías e incluso veremos algunos de los paquetes de software más populares para poder cuantificar este esfuerzo y podemos incluso ver cuáles son sus ventajas y limitaciones. Creo que puede resultar de mucho interés.